A tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón No es te juro que no me vuelvo atrás De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón No es te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Solo regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Dúdame de poco y gastame a los locos Inténtame un momento que no tenga final Mecíname en tus brazos y abrame en tus brazos Árganos al viento, ángame una vez más Y para el regidor Idelso, Ávila, todo mi amor y todo mi cariño Gracias Idelso por venir Un besote para ti No pierdas más tu tiempo en decir adiós Porque hace muy bien que ruido jamás Puedo escuchar la música que hay en tu voz Que confuma entre tu piel y tu mirada No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Solo regálame la última luna Una noche que no olvide jamás Tú dame de poco y gastame a los locos Inténtame un momento que no tenga final Ambracíname en tus brazos y abrame en tu brazo Árganos al viento, ángame una vez más Ambracíname en tus brazos y abrame en tu brazo Árganos al viento, ángame una vez más Ambracíname en tus brazos y abrame en tu brazo